Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es un honor grande para estar aquí con ustedes y muchas gracias por la oportunidad para hablar sobre un tema que es muy interesante sobre el futuro de los Estados Unidos. La importancia de la comunidad latina en un aspecto, el voto latino, pero también hay otros aspectos que tenemos un crecimiento en el impacto de la comunidad latina. Yo voy a hablar sobre los resultados de investigaciones de Pew y también de otros grupos, pero primero me gustaría hablar un poco sobre el centro de investigaciones Pew, porque es un grupo que es diferente que los otros grupos de Washington, D.C. Somos un grupo que se llama un fact tank. Un fact tank es diferente con un think tank porque tenemos muchos think tanks en Washington y estos think tanks, por ejemplo, tienen informes sobre datos como los datos de Pew. Sin embargo, ellos tienen recomendaciones por el gobierno, por un candidato, por el Congreso. Los informes de Pew no tienen estas recomendaciones y entonces somos solamente un grupo de hechos, solamente un grupo de facts y tendencias y no tenemos un punto de vista, no tenemos opiniones y también no tenemos recomendaciones por el gobierno. Eso es muy importante porque es para obtener más credibilidad en los Estados Unidos y en el mundo sobre los informes del grupo. Entonces, vamos a empezar y voy a hablar por 20 minutos, casi 20 minutos, pero si hay alguna pregunta, yo pienso que es importante que tenemos una discusión. Y no es solamente una lectura de yo a ustedes, pero es una discusión entre nosotros. En los Estados Unidos tenemos 54 millones de latinos y es muy interesante porque esta progresión está aumentando rápidamente en los Estados Unidos. En 1970, 9 millones de latinos vivieron en los Estados Unidos, pero durante las últimas décadas, el crecimiento de los latinos está aumentando rápidamente y también más rápidamente en comparación con otros grupos en los Estados Unidos. Y entonces, la composición de los Estados Unidos al aspecto de la raza está cambiando. En el 2000, por ejemplo, los latinos representaron 13% de la población estadounidense, pero en el 2011, los latinos representan 17% de la población estadounidense. No tenemos un crecimiento en la población, el porcentaje de la población que es afroamericana, es 12% en los dos años, pero también tenemos un crecimiento en la población asiática de los Estados Unidos. Al otro lado, los blancos están disminuyendo en el porcentaje de la población que es blanco y que no es hispano. Pero los latinos están aumentando y entonces está cambiando la cara de los Estados Unidos con los afroamericanos o los asiáticos. ¿Dónde está la población latina? Pues, la población latina realmente, la mayoría, está en cinco estados. California, Texas, Florida, Nueva York y también Illinois, tienen dos de cada tres de la población latina. Particularmente, California y Texas tienen la mitad. Sin embargo, hay otros estados que están creciendo más rápidamente en comparación con California, Texas y Florida. Y esos estados, principalmente, están en el sur de los Estados Unidos. Es interesante porque estos son nuevas poblaciones en esos estados de latinos. Por ejemplo, en el caso de Carolina del Sur, sí, hay dos mil cuarenta, doscientos cuarenta mil hispanos, pero esta es muy pequeña en comparación con California, con catorce millones de latinos. Sin embargo, Carolina del Sur está aumentando mucho y es muy interesante porque tenemos una comunidad latina en Carolina del Sur que es posible que pueda tener un impacto en el voto de Carolina del Sur ahora o en el futuro. ¿Pero dónde están los latinos? La comunidad latina está aumentando a nivel nacional, pero hay una concentración de los latinos en otros condados de los Estados Unidos. En 1980, aquí está el mapa con la población latina a nivel de los condados. California tiene Los Ángeles, el círculo grande, y también en Texas hay muchas concentraciones de los latinos. Nueva York, Chicago y también Miami tienen concentraciones de los latinos en este mapa. Pero en 1990, tenemos una dispersión de la población en el 2000 y también en el 2010. Y tenemos concentraciones de latinos en otros estados ahora. Por ejemplo, la ciudad de Atlanta, en Georgia, es una de las ciudades que tiene un crecimiento grande en la población latina durante la última década. Y en Georgia, en el estado de Georgia, hay un millón de latinos. Es casi lo mismo con Nuevo México, que es uno de los estados latinos más antiguos de los Estados Unidos. En el caso de Carolina del Norte, también tenemos un crecimiento en muchos condados de la población. Y es lo mismo en Minnesota, en Kansas, en Missouri. Y hay un mucho crecimiento en muchos de los condados en el país. Pero estos cambios tienen también un impacto en los cambios en la demografía de los votantes en las elecciones estadounidenses. Pero es muy interesante porque en la última elección, la elección de la semana pasada, los republicanos ganaron control del Senado de los Estados Unidos. Y fue muy interesante porque antes de la elección, fue mucho despeño sobre el impacto del voto latino. Si vamos a tener un impacto como 2012, cuando el voto latino fue muy importante para Barack Obama. Y en realidad, en este año, los republicanos ganaron control del Senado porque muchos de estos estados que tienen concursos importantes en este año, son estados que no tienen muchos latinos. Entonces, los republicanos ganaron control del Senado sin mucho del voto latino. En el caso de la Cámara Baja, también los republicanos mantienen control de esta Cámara. Y es interesante que también es posible que tenemos menos votantes latinos en esa elección. No sé exactamente, porque no tenemos datos ahora para saber cuántos latinos votaron y si es menor en comparación con otros años. Pero vamos a tener estos datos en la primavera de 2015, cuando tenemos los resultados en la Cuestra Federal que tiene esta información. Sin embargo, hay evidencia que es posible que hay menos participación, un nivel de participación que es menor en comparación con el 2010, la última elección de medio término de los Estados Unidos. Pero, ¿qué resultados tuvimos con la elección en la semana pasada? Fue interesante que entre los blancos a nivel nacional, por el voto de la Cámara Baja, los blancos votaron por el candidato republicano en su licitado federal, en el licitado del Congreso, con 60% y 38% votaron por un candidato demócrata. En el caso de los afroamericanos, 89% votaron por el demócrata en su concurso del Congreso y 10% votaron por el republicano. En el caso del voto latino, es en el medio de los dos grupos, porque 62% votaron por el demócrata, pero 36% votaron por el republicano. Hay dos puntos que yo pienso que son importantes aquí. El número uno es que, en comparación con el 2010 y el 2012, no hay un cambio en el voto de los blancos y los afroamericanos. Es lo mismo en comparación con el 2014. Pero en el caso de los latinos, tenemos una disminución en el apoyo para los demócratas desde 2012, y también hay un aumento en el porcentaje que está apoyando el candidato republicano. Entonces, muchos analistas dicen que tenemos un crecimiento en apoyo entre los latinos por los republicanos. Es interesante, es posible. Hay otra evidencia que indica que sí, tenemos un cambio, que es un cambio pequeño. Pero es muy interesante que solamente los latinos cambiaron su voto entre el 2012 y el 2014, en el caso de la Cámara Baja. ¿Cuántos latinos pueden votar en las elecciones? Yo pienso que este es muy interesante y es importante para saber también. Hay 25 millones de latinos que pueden votar en las elecciones. Es muy, muy grande y también está aumentando mucho. Tenemos, por ejemplo, 4 millones más en comparación con el 2010. Pero en realidad, si tenemos muchos latinos que pueden votar, pero en realidad menos están votando. Menos de la mitad están votando. En el 2010, por ejemplo, solamente 6.6 millones de latinos votaron. Este es casi 31% de los votantes elegibles. Y es interesante porque es un recorte de votantes en comparación con los años de 2006, 2002 y todo. Pero solamente 31% de los votantes latinos votaron en la última elección del medio término de 2010. ¿Es posible que tenemos un resultado otra vez como esto en el 2014? No sé. Pero es posible que tenemos otra vez un nivel de participación que es menor en comparación con los niveles en las elecciones presidenciales. ¿Dónde está el voto latino? Pues los latinos viven en todos los estados, pero la concentración es en California, Nuevo México, Texas y también Nevada, Arizona y Florida. En este año, California y Texas no fue importante para las elecciones por el Senado. Sin embargo, Colorado y Florida fue importante en dos aspectos. Colorado por el Senado y Florida porque Florida tuvo una elección por gobernador de Florida. Es interesante porque en los dos casos, los republicanos ganaron. Pero estos dos estados son similares porque casi 15% de los votantes en los dos son latinos. Entonces, el impacto del voto latino puede ser grande, pero en los dos casos, los republicanos ganaron. En el caso de Florida, tenemos una población cubana. Y los cubanos tienen mucho más apoyo para los republicanos en comparación con otros grupos de latinos. Pero también en Florida tenemos un crecimiento en el número de personas que son puertorriqueños, que son de otros grupos latinos. Y ellos tienen más apoyo para los demócratas. Entonces, Florida está cambiando en el voto latino. Sin embargo, en el 2014, el gobernador Rick Scott ganó más del 40% del voto latino. Y él también ganó la elección para el gobernador en Florida. En el caso de Colorado, no tenemos datos específicamente, pero hay indicaciones que el republicano Cory Gardner por el Senado ganó más que el 35% del voto latino. Y con una representación en los temas de inmigración particularmente, que es más positivo sobre los indocumentados. Yo voy a hablar más como esto en dos o tres minutos. Pero en el caso de Colorado, los latinos votaron por el candidato Mark Woodall, que es un senador y es un demócrata. Pero él no ganó la elección. Y es posible que, sí, también en esos estados que tienen una presencia de latinos que es más grande que otros estados, también los republicanos ganó el voto, pero no ganó el voto latino. Aquí está un mapa que tiene la concentración de los latinos en los distritos del Congreso. Y también es lo mismo. Hay muchos latinos en la frontera de los Estados Unidos, sur de Florida, cerca de Nueva York y también de Chicago. Y también en San Francisco, central de California y todo. Esta es una tendencia del porcentaje de latinos que está votando en las elecciones del medio término. En el caso de los medio término, en el 2010, 31.2% de los latinos votaron. Pero este es menor en comparación con el 1986, cuando 38% de los latinos votaron. Tenemos una disminución en la tendencia entre 86 y también en el 2010. En el caso de los blancos de los afroamericanos, ellos están votando a niveles más altos en comparación con los latinos y los asiáticos. Y también la brecha entre los grupos es grande, es casi 15 puntos de porcentaje. Y es lo mismo durante las últimas elecciones en los medios términos. ¿Cómo está el voto latino en el caso de las elecciones presidenciales? Porque, sí, los medios términos son muy interesantes. Pero en las elecciones presidenciales hay más participación de los estadounidenses. Y también hay más participación entre los votantes latinos. Entonces, en el caso del voto latino de 2012, el voto latino fue con Barack Obama. Él ganó 71% del voto latino. Y que el republicano Mitt Brownie solamente ganó 27% del voto latino. Pero es interesante porque en este caso, los latinos, los afroamericanos y los asiáticos apoyaron Barack Obama con la gran mayoría de su voto. Pero los blancos son diferentes. Casi 60% de ellos votaron por Mitt Brownie. Y es casi el opósito de los grupos minorías. Pero, por esto, muchos analistas dicen que esta es la razón porque el futuro va a ser un futuro por los demócratas. Porque los demócratas son con los grupos que están aumentando en la convención. Y entonces, en dos o tres décadas, es posible que también con el estado de Texas, el estado de Texas puede ser azul y no rojo. Porque es muy rojo ahora, es muy con los republicanos ahora, pero es posible con los cambios demográficos, particularmente con los latinos, Texas va a ser azul en el futuro. No sé, es posible, pero en el 2014, el candidato por gobernador en Texas ganó más del 40% del voto latino de acuerdo de los exit polls. Y entonces, sí es posible que los latinos van a cambiar Texas, pero también es posible con un candidato republicano, que es positivo para la comunidad latina. Es posible que los latinos, sí, pueden cambiar Texas, pero en total, no sé exactamente. El voto latino en las elecciones presidenciales tiene la mayoría de su apoyo para los candidatos demócratas. Por ejemplo, en 80, 60% de los latinos votaron por Jimmy Carter, y en 2012, 71 con Barack Obama. Pero el 71 no es el máximo, el máximo es en 1996 con Bill Clinton, cuando él ganó el 72% del voto latino. Pero hay cambios en la tendencia durante estos años, y yo pienso que es muy interesante porque el 27% por Mitt Romney no es un mínimo, pero es cerca del mínimo entre un candidato republicano. Pero en 2004, George Bush, presidente George Bush, ganó un 40% del voto latino, y este es un máximo durante las elecciones presidenciales desde 1980. Pero también en 84 y también en 88, Ronald Reagan ganó entre 35 y 38% del voto latino. Y entonces es posible, con casi 35 o 40% del voto latino, un candidato republicano puede ganar la oficina del presidente en los Estados Unidos. Karl Rove, uno de los analistas republicanos, dice que para ganar la oficina del presidente necesita casi 40% del voto latino. Y sí, es posible que este es evidencia para esto, pero no sé exactamente, pero es posible que en 2016 vamos a tener un candidato republicano como Jeff Bush, que puede ganar más que 27% del voto latino, porque él fue el gobernador de Florida. Él tiene conexiones con los cubanos en Florida. Y también él tiene una esposa que tiene un origen mexicano. Y entonces yo pienso que es posible que Jeff Bush es diferente por la comunidad latina en comparación con Mitt Romney. Pero al lado de los demócratas, yo pienso que también es muy interesante, porque los demócratas, es posible que Hillary Clinton va a ser la candidata para los demócratas a nivel nacional. Y con eso, ella ganó el voto latino durante las primarias en 2008, en contra de Barack Obama. Y hay mucho apoyo para Hillary Clinton entre la comunidad latina, porque ella tiene muchas conexiones a la comunidad. En el pasado, en las 70s, y también durante los años de las 90s, cuando su esposo, Bill Clinton, fue a los demócratas. Entonces, en 2016, yo pienso que va a ser una elección muy interesante por el voto latino, porque no es claro qué va a ganar el voto latino si es Jeff Bush y Hillary Clinton en las posiciones de los candidatos por los dos partidos. Pero yo pienso que ahora es un momento interesante para el voto latino. También, porque la población estadounidense está cambiando, también los votantes y la raza de los votantes está cambiando también. En el caso de 2012, por ejemplo, los blancos representaron solamente 73.7% de los votantes en este año, pero los latinos, 8.4%. Pero hay un crecimiento en el porcentaje que son latinos desde 1988, cuando solamente 3.6% de los votantes fueron latinos. ¿Hay preguntas, no? En las elecciones presidenciales, aquí están las tendencias del voto latino. En el 2012, 11.2 millones de latinos votaron, pero este es menos de la mitad de los votantes latinos. Solamente el 48% de los votantes elegibles que son latinos votaron. Pero 2012 fue importante por una u otra razón. En el caso de los afroamericanos, por ejemplo, dos de cada tres votaron. Y este fue un nivel de participación alta en comparación por los blancos. Y esta es la primera vez que tenemos un nivel de participación entre afroamericanos que es más alta que todos los otros grupos. También, esta tendencia no es una tendencia solamente de Barack Obama, porque es una tendencia de muchos años. La tendencia empezó en 1996, por ejemplo, con los afroamericanos. En el caso de qué partido los latinos dicen que ellos les gustan más o ellos tienen una afiliación con. Es el partido demócrata, pero tenemos cambios en los años recientes porque tenemos una disminución pequeña en el porcentaje de latinos que dicen que ellos se identifican o se exclinan al partido demócrata. El futuro va a ser muy interesante por los latinos porque vamos a tener un crecimiento grande en el número de latinos que pueden votar. Pero ahora, menos de la mitad de los latinos pueden votar en las elecciones de los Estados Unidos. Y hay dos razones por qué ellos no pueden votar. A un lado, es los latinos que tienen menos de 18 años. Tenemos casi 18 millones jóvenes en los Estados Unidos que nacieron en los Estados Unidos, pero no pueden votar porque ellos tienen menos de 18 años. Al otro lado, es los indocumentados y los inmigrantes latinos que no tienen ciudadanía. Necesitan ciudadanía para votar en las elecciones federales en los Estados Unidos, pero entre los latinos hay 12 millones que no pueden votar porque ellos son indocumentados o ellos están en los Estados Unidos legalmente, pero no tienen ciudadanía de los Estados Unidos. Entonces, solamente 44% de la población latina pueden votar. ¿Qué es lo mismo con los blancos? Entre los blancos, 77% pueden votar. Entre los afroamericanos es 2 de cada 3. Y entre los asiáticos es casi la mitad que pueden votar. Entonces, en el caso de los latinos, sí, la población latina representa 17% de la población estadounidense, pero ellos solamente representan 11% de los votantes elegibles. Y en las elecciones recientes, ellos representan solamente 8% de los votantes. Entonces, la población latina es grande, pero no tiene un voz que es como su presencia en la población. Y yo pienso que esto es muy importante sobre la comunidad latina. Al final, esta es una mesa que tiene información sobre el crecimiento de los votantes elegibles. Desde 2012 y 2030 vamos a tener un crecimiento en el número de votantes latinos de casi 40%. Y en 2030 vamos a tener 40 millones de latinos que pueden votar. Este es un crecimiento grande. Ellos representan el grupo que va a tener un crecimiento más grande. Y entonces, en el futuro, el voto latino va a aumentar y va a aumentar mucho en comparación con los otros grupos. Entonces, muchas gracias. Y me gustaría estar... Aplausos Aplausos Aplausos